Bueno, los accidentes en moto, lamentablemente es el pan diario, el pan de cada día en las noticias siempre involucra a más de algún accidentado en carretera, en alguna ruta, lo que sea, pero motoristas, incluso hemos visto videos terribles de cómo estos motoristas fallecen, pierden la vida luego de los accidentes. Bueno, y precisamente una vez más se repite esto, lo que tú mencionas y nos vamos directamente a este retaluleo, donde tenemos las imágenes, este motorista fallece por exceso de velocidad, laboraba como conserje en el Hospital Nacional de aquella región, cuando se dirigía a su lugar de trabajo, pierde la vida tras este accidente, se menciona que estuvo involucrada la imprudencia y la velocidad, Pero para ampliarnos todo, tenemos a Mario Tumín con nosotros, vía telefónica, nuestro equipo, nuestro corresponsal en el punto, dando las investigaciones respectivas. Mario, buenos días, adelante. Gracias, Gabriel, buenos días, efectivamente queremos comentarles de que en horas de la madrugada, pues se da, pues un aparatoso accidente, este tránsito, en la carretera que comunica hacia el Cantón, el Retiro, zona 5 de esta misma carretera departamental, queremos comentarles de que, pues el joven José Manolo Chinchía Guzmán, de 33 años de edad, según información de Curiosos, fue localizado, tirado a orillas de la carretera, en esta jurisdicción, a pocos metros de la vivienda de sus progenitores, este, pues, ya no contaba con signos vitales, por ende, pues, se dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes evaluaron que la víctima ya había fallecido, a consecuencia de politraumatismo general, el joven José Manolo Chinchía Guzmán, de 33 años de edad, se desplazaba en la motocicleta, placas M 634 CBL, la cual, pues, quedó totalmente destruida, al parecer, pues, este, perdió el control, y derrapó en la carretera, lo que dio origen a que falleciera, se dice que esta persona, pues, laboraba, desde hace alrededor de un tiempo, o aproximadamente unos seis años, como conserje en el Hospital Nacional de la Cabecera Departamental, pues, al lugar, se hicieron presentes sus familiares, quienes identificaron su cadáver, y manifestaron de que, pues, él, al parecer, se dirigía a sus labores, cuando ocurrió esta lamentable tragedia, por ende, pues, los cuerpos de socorro hacen las recomendaciones a las personas que se movilizan en motocicletas, de tener más prudencia, manejar, pues, con mucha precaución, para evitar, así, este tipo de accidentes fatales, como ha ocurrido con este joven, el cual, pues, pierde la vida de forma instantánea, y la motocicleta quedó totalmente destruida. Bueno, gracias, Mario Tumín, lamentablemente, de nueva cuenta, como siempre, pues, mencionamos, un número más, una estadística más, a estos accidentes que se dan en moto. Gabriel, es triste pensar, triste saber que la imprudencia hace que puedas perder la vida. Bueno, y lo vemos reflejado día a día, y otro punto, ¿sabes, Heidi?, que mencionamos, que en el interior de la República, especialmente en la Costa Sur, es un enjambre de motoristas, y no utilizan casco de seguridad. Estamos viendo, no solamente estas motos de cambio, las famosas pasolas, porque se dirigen para colones, entre municipios, se conectan por medio de motos, y van dos, tres, cuatro, hasta cinco personas, niños, mascotas, todos llevan en las motos, y nadie lleva nada de seguridad. Sí, gracias a Mario Tumín por este reporte, por este informe, y, pues, estaremos al tanto, entonces, de qué otras noticias se generan también allá, en este departamento del suroccidente de Guatemala.